Hasta la Casa de Abuelos, ubicada en la calle Antonio Guiteras de la capital de Pinar de Río, llegó el gesto solidario de los integrantes de la MIPIME YOCONS de la provincia de La Habana. La idea surgió por la necesidad que nosotros teníamos también de poder ayudar, de poder aportar y de poder cooperar con lo que está pasando en la provincia. Y entonces, bueno, hablamos con el resto de los trabajadores de la MIPIME, todos trajeron una valija, algo que se pudiera aportar y con los ingresos de la MIPIME, pues entonces decidimos comprar sábanas, edredones, cosas que pudieran hacer falta y que pudieran ayudar. La MIPIME YOCONS tiene por objeto social todo lo relacionado con la construcción de viviendas y edificaciones, entre otras actividades relacionadas. Con este donativo se benefician unos 35 abuelos, lo que repercute en una mejor calidad de vida. Para nosotros ha sido un gesto humanitario y solidario muy grande, ya que nos encontramos en este momento, en esta situación, después del huracán Ian, que hizo tantos desbastes en la provincia. Y agradecidos desde este punto de vista porque es una ayuda muy grande que nosotros recibimos de esta MIPIME que nos trae esta donación el día de hoy. Durante el intercambio con el personal médico de la institución, los integrantes de la MIPIME se comprometieron a continuar ayudando a la casa de abuelos, no solo con insumos, sino también con materiales de construcción. Desde Pinar de Río, Alain Alonso graverá en Sistema Informativo de la Televisión Cubana.